Si saben todo lo que me han vivido, pero todo lo que me han pasado, de donde es que tu deberes, la oportunidad de tener tu vida en la vida va a echar pa'lante. Gracias a ustedes, yo sé quién soy, sin ustedes yo no soy nadie, dentro del tinto del mundo, si sus pagánicos son nadie. Gracias por aceptarme como soy, en mi pleno mucho el niño, gracias por los padres y rarles a los niños, yo sé que yo no he sido el mejor ejemplo, pero estoy dando al momento en mi punto ya puede serlo. ¡Real ataque! ¡Real ataque! ¡Real ataque! ¡Real ataque conmigo, rapido! Dicen que soy un delincuente, por ir a ver, en lo que habla, por mercade que comete, porque a nadie le debemos nada, gracias a nadie le debemos nada, gracias a nadie le debemos nada, ¡Gracias! ¡Vamos, rapido, arriba! ¡No me llevo, soy un delincuente, en lo que habla! ¡Como dice, rapido, marturo! Dicen que soy un delincuente, por ir a ver, en lo que habla, no me llevo, que habla, no me llevo, que comenten, porque a nadie le debemos nada, ¡Adiós, amigo, confío! ¡Adiós, amigo, confío! ¡Vamos, amigo, confío! ¡Vamos, amigo, confío! ¡Vamos, amigo, confío! No toca la vez que me voy, y que siempre me voy a pasar Digo como voy a papá, y me voy a ver a mí no crecer Y también me necesito a mi mujer, y me lo voy a dar yo bien Pa' que no me voy, porque no me voy a dar su madre Y me comete lo sin él, que pasó cuando me cancela No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar Cuenta donde me traigo, me meto en el primeros 50 millones Los dos como Volerdón, los dos como tomos Y me la me voy, y que no lojutas Compárate, me bruyo que me voy a hacer Tiene yo que tengo ch William & Tony vendo mi cielo que me voy a dar su bello Están lo que yo estoy, muy lágrado Encejejeño yром con rojo Tan y ape y horproof Very grande y choisas Lanediano, las almas Ayúdame en el primeros 50 millones 거라 sorriso No me llevo solo en mi cuerpo, te leo Yo no me llevo solo en mi cuerpo, te leo Yo no te quiero tengo solo Un marco de gran beba Pero yo no salgo Para yo no te quiero Tu vas a ir con tu alma Y con mi corazón Un marco de gran beba Con la vida, aquí va Dicen que soy un delincuente, mori en la gente Mandó un latino Por mi carne que comente, porque a nadie le debo nada Gracias a nadie, porque me trago hasta aquí No me dejo sol y me di cuenta Que me voy a escuchar la raza Que soy un bandolero de hoy Gracias a Dios Por el estar donde estoy Y voy a ser con mi tumba Y con mi sombra Y con mi sombra Usted tome el altar Tenemos un grito mexicano a la niña Y enworks engracia ¡Chale!